Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, muy frías tardes aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Mariano Rivas y los voy a acompañar en este nuevo Instagram Live desde aquí, desde nuestro querido Planetario. Les recordamos a todos los amigos y amigas que nos están viendo que el Planetario ha vuelto a abrir sus puertas. Estamos volviendo a dar espectáculos, con salga llena, la verdad que una enorme repercusión. Estamos todos muy contentos de volver a la actividad normal, independientemente de todo lo que el Planetario ha ofrecido online en este último año y medio. Bueno, por supuesto, esta propuesta también se extiende a estos ciclos. El miércoles de la semana pasada tuvimos la posibilidad de conversar con uno de los grandes astrofotógrafos argentinos, Carlos Dinalo, y justamente la idea de estos encuentros es que nuestro público, todos ustedes que están del otro lado mirando en este momento, disfruten de una charla amena a esta hora de la tarde, ya entrando en la noche. La actividad con la actividad de la astronomía, la astronomía en los diferentes niveles, en las distintas experiencias, y más que nada para transmitirles una inspiración, un contagio de esto que es tan importante que consideramos nosotros desde el Planetario y de tantos otros lugares de divulgación científica que es la divulgación, justamente, y fomentarla de la manera más clara, más llana, más amena, más amistosa posible. Bueno, ya tenemos del otro lado a nuestro invitado, vamos a presentarlo, más allá de que, por supuesto, él se va a presentar como corresponde, Marcelo Monopoli, es uno de los astrónomos aficionados argentinos más conocidos, con mayor trayectoria, es una persona muy joven, pero hasta hace décadas, hace décadas que está en este tema, en este métier, ha sido subdirector del Observatorio de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, y en Parque Centenario, él se sigue desempeñando como guía, o es una persona muy, muy activa en estas líneas, lo conocemos, además es un gran amigo, una persona excelente, y Marcelo, además, bueno, tiene un gran manejo, una gran experiencia en todo lo que es observación, y ya les va a ir contando en esta charla todo su métier. Así que, Marcelo, te damos la muy cordial bienvenida desde aquí del Planetario de Buenos Aires, Galileo Galilei. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Gracias, Mariano, por tus palabras, la presentación. Bueno, un gusto, un honor estar acá participando de esta charla, como decías vos en los mensajes, como de café, para hablar un poquito de, bueno, de lo que hacemos, y lo que hago, lo que estuve haciendo yo, o sea, en esta época, ¿no es cierto? Marcelo, primero contanos a qué te dedicás vos normalmente, fuera del tema astronómico. En realidad, bueno, yo soy, abajo en una empresa, hace más de 30 años en comercio exterior, o sea, nada que ver con esto, pero bueno, de hecho, cuando empecé a trabajar, ya era aficionado, hacía muy poco, así que, en comercio exterior, en un laboratorio, medicina. No, te pregunto, entonces, porque es muy importante, sobre todo porque muchísima gente, a los que se están mirando, por ahí creen que la astronomía es algo que requiere, sí o sí, hacer una carrera, o eventualmente que tenés que solamente dedicarte a eso, y la idea justamente es traer casos tan notables como el tuyo, que venís por ahí, tenés otra profesión, otro trabajo, pero en tu vida cotidiana, como solemos decir, de noche uno se transforma en aficionado a la astronomía primero y en astrónomo aficionado después, y bueno, justamente queríamos conversar con vos, porque vos tenés una larga historia, muchas experiencias que vamos a ir desandando en este camino, así que vamos a la pregunta más obvia, la primera, ¿cómo empezaste en esto de la astronomía amateur? Bueno, a ver, en realidad yo debo aclarar que a mí desde muy chico me gustan las ciencias naturales en general, básicamente como todos los chicos de la paleontología, empezamos por ahí, pero las ciencias naturales en general incluida la astronomía, pero fue recién en cuarto año, hace exactamente 40 años, exactamente este año es un cumple de 40 años, estaba en cuarto año de la secundaria, y teníamos física, la clase de física de óptica, nos estaban explicando cómo funcionaba, cómo era la trayectoria de la luz en los anteojos astronómicos, entonces en los telescopios, ¿no es cierto?, un refractor sería, y yo me preguntaba, digo, ¿cómo será ver por un telescopio?, yo nunca había visto, yo había visto por microscopio, porque mi hermana tiene uno todavía, te recuerdo, era chica, le habían regalado, y yo el microscopio lo usaba, lo usaba más yo que yo, en realidad, y dije, ¿cómo será ver por un telescopio?, justo en casa se me dio por ver una enciclopedia de ciencias naturales que tenía, y me llamó antes de un artículo que decía observación del firmamento, un artículo no es muy extenso, pero era muy, muy, muy conciso, muy, muy, muy fuerte todo lo que decía, decía, por ejemplo, arrancaba diciendo que para ver el cielo no hace falta tener un instrumento, con empezar a ver a simple vista, ya se pueden ver las constelaciones, los planetas, se pueden reconocer cinco planetas, yo decía, guau, yo pensaba que los planetas sí o sí había que verlos con telescopios, o sea, a simple vista se pueden ver, como puntos, pero se pueden ver, ya es un paso muy avanzado, muy adelantado, y entonces, en un párrafo más adelante dice, el paso siguiente requiere el uso de un instrumento, entonces explica, empezar por unos binoculares que ya sirven para ver los cráteres de la Luna, la fase de Venus, la fase de Júpiter, y después decía, pero si uno quiere observar en detalle los anillos de Saturno, las detalles de Marte, las nubes de Júpiter, todo ya requiere un telescopio, entonces yo, ah, guau, más todavía, yo decía, para ver todo eso, yo pensé que había que tener el telescopio del Monte Palomar, que era en su momento el más grande del mundo, y dije, bueno, quiero un telescopio, quiero ver, ya digo, quiero observar un telescopio, ya que me invitan a probarlo, bueno, es ahí que mi papá me regala, justo a fin de año, no terminé el cuarto año, un telescopio, de los que solían venderse en los ochenta, principios de los ochenta, que era, este, generalmente los que se venían eran refractores, más bien de juguete, chiquitito, eh, 40 por 40, el mío no era refractor, era, es reflector, porque todavía lo tengo guardado, para mi sorpresa, yo no, cuando veo que tiene un espejo atrás, y digo, y esto, digo, no es un telescopio, no tenía mucha gente atrás. Claro, digo, no, después descubrí un telescopio reflector newtoniano, de juguete, pero japonés, y se ve muy bien, por ser tan chiquito. Bueno, con eso empecé, y al poco tiempo, mi papá me dio muy intensidad, y me dice, ché, viste que allá por Parque Central hay un observatorio, digo, ah, sí, yo he pasado cien veces cuando iba al Museo de Ciencias Naturales, estaba en la Ciencias Naturales, cuando todos se han visto. está cerrado, digo, claro, está cerrado, digo yo. Entonces, bueno, un día dice, no, andá que se puede visitar, paseos por ahí, y me dice, bueno, y ahí fui, y eso, bueno, después de 40 años exactamente, que me acerqué a la Asociación Amigo de Astronomía, y bueno, ahí como empezó todo, ¿no? Después me asocié, un tiempo después, no, enseguida un tiempo después, y bueno, empecé a hacer los cursos de iniciación, y lo que más me gustaba era, ya después de un tiempo, ya cuando podía usar los telescopios, estar con las visitas guiadas, me aprecieron trabajar con el grupo de visitas guiadas, y bueno, ahí empezó todo. Vos estabas diciendo hace un rato, porque me parece algo muy importante, no te lo iba a preguntar después, pero lo dijiste en esta recorrida que hiciste de tus primeros años, en la iniciación a la astronomía, ¿no? Esto tan importante que es contarle a la gente que uno a veces cree que para empezar necesitas de entrada instrumentos potentes, y dijiste algo muy importante, La astronomía se empieza observando a simple vista, que es un concepto que a veces queda un poco de lado, ¿no? Que es fundamental todo lo que uno puede hacer a simple vista en el reconocimiento del firmamento, porque aparte es como quizás el primer paso natural para acceder a otro tipo de instrumentos, como los que hablaste vos recién, pequeños telescopios, o eventualmente binoculares, algo que si quieres hablamos un poquito más adelante de toda la parte observacional técnica, pero me parece que es muy importante esto que vos decías, ¿no? Y yo sé que en esa época, bueno, estás hablando de los años 80, y como todos los que más o menos estuvimos en esa época dando vueltas, hubo un hecho particular, en el año 86 un evento que nos marcó, y seguramente a vos no tengo dudas, quiero que cuentes cómo fue tu experiencia con el Cometa Halley. Bueno, sí, pues justo entre el 85 y 86, yo hacía tres años, dos años que era socio, pero bueno, ya tenía habilitación para el uso de los telescopios medianos, no, fue algo espectacular, porque no, o sea, yo después me enteré que venía el Cometa Halley en el 85, 86, al poco de iniciarme con la astronomía, y me interesaba para hacer el curso de fotografía astronómica, que se dictaba en esta época, enseñaba a revelar blanco y negro, color, porque en esa época explicamos que no existían las cámaras digitales, era todo análogo, era muy a pulmón, y no, fue espectacular, porque ahí se armó todo una, se fue armando una bola de nieve, digamos, fue creciendo la expectativa, el famoso Cometa Halley, bueno, ya se decía que tal vez no iba a ser una visita tan importante como la de 1910, pero sí, a fines del 85, casualmente, yo participé, y un grupo de mis amigos que algunos sigo viendo, y otros ya no, pero estaban en esa época, participamos de la red internacional de observadores del Cometa Halley, el famoso IHW, International Haley Watch, en la que uno podía participar enviando algún tipo de observación, ya sea dibujos, fotografías, espectrogramas, astrometría, bueno, yo hice, hice algunos dibujos, mucho no, muy poquito, pude participar, porque, como les decía, te contaba, estaba más en la parte de las visitas guiadas, así que, pero envié, envié una serie, algunos dibujos, y, y lo lindo que después, mucho después, recibimos un, un par de años después, ya había pasado el Halley, un sobre de la NASA, en el que había un certificado de participación, y un, un folleto, en el que hubo un país, un directo, una guía telefónica, con todos los observadores, y que habían participado, y, por ese lado, tengo ese recuerdo, pero era fabuloso, era fabuloso, era maravilloso, en días de semana, de lunes, a prácticamente domingo, estaba la asociación, era ahí, amigo de la sodomía, abierta al público, hasta largas horas, altas horas de la noche, y la cola, para los que conocen Parque Centenario, salía del observatorio, hasta, por el parque, hasta el Hospital Naval, pasando al Hospital Naval, yendo como para Días Vélez, y era incesante, era enorme, era enorme, está bien, era más joven, tenía 20 años, en esa época, pero, era bastante, porque al otro día, como te contaba al principio, uno trabaja de otra cosa, tenía que levantarnos de temprano, era cadete, en esa época, así que, a patear las nueve horas, a la calle, así que, pero era algo indescriptible, pero bueno, mucha gente había, también los comentarios de la gente, eran, uy, pero no se ve nada, o se ve poco, y no es lo que parecía, porque no cuenta que en esa época. Eso te iba a preguntar, porque, por ahí, bueno, justamente uno tiene que haber estado en esa época, y particularmente a vos te tocó verlo, verlo, y vivirlo, ¿no? Porque no solamente la experiencia de verlo, sino compartir con la gente, esa expectativa que había, ¿no? Con el Halley, porque realmente es el cometa más espectacular, no más espectacular, más famoso, en realidad, y está lejos de ser, al menos en su aparición del 86, el más espectacular, ¿no? ¿Qué te contaba la gente cuando veía el Halley del 86? ¿Y qué sentiste vos también de verlo, ¿no? Por los telescopios. Bueno, o sea, a ver, primero yo tenía la referencia, en lo personal, la de mi abuelo, mi abuelo en ese año tenía 80 años, o sea que lo había visto muy chico, pero se acordaba muy bien, tenía 4 o 5 años, en 1910, y decía que se veía impresionante la noche, que cruzaba la cola al cielo, y bueno, que bueno, ahora no se está viendo exactamente como en esa época, no fue un paso favorable, pero sí, yo recuerdo que él me hablaba de chico, me hablaba, me hablaba, bueno, lo voy a poder observar, vamos a ver, y no, no, era algo, como le dijiste, era el cometa, el cometa, más allá de que se viera débil, o chiquito, o como fuera, era el Halley, con toda su historia, su carga histórica, ¿no es cierto o no? después vinieron cometas mucho más brillantes, hermosos, el Magnau, el Boppel, el Yakutaki, yo lo pronuncio así, pero nada, el Halley es el Halley, con toda su carga histórica, no, no, fue impresionante, yo lo empecé a ver en octubre, o noviembre del 85, muy débil se veía, después hasta, hasta abril, en abril, pero yo tuve la suerte, que fui contratado por una, una agencia de viajes, este, de, que se acercó al amigo de la astronomía, y a través de un socio, que en esa época era, que era profesor mío, Claudio Martínez, me ofreció viajar al norte de la Argentina, a observarlo, para guiar a un grupo de turistas norteamericanos, que eran observadores de aves, o sea, todos venían con instrumentos para observar, binoculares, el mejor instrumento para observar un cometa, binoculares, yo no tenía en esa época, así que, bueno, me contrataron, viajé a Jujuy, Salta, Humahuaca, estuvimos por esos lugares, en el Laguna Pozuelo, que era un parque, es un parque nacional, y bueno, era la primera vez que tenía la oportunidad de disfrutar un cielo, en mis años de aficionado, impresionante, literalmente se caía, pero justo el cometa Halle, en esa época, el 6 de abril, el 7 de abril más o menos, estaba pasando por la Vía Láctea, sobre la Vía Láctea, o sea, que el brillo quedaba, eclipsado por el de la Vía Láctea, o sea, pero se veía, se veía, chiquito, pero se veía, claro, o sea, hay un delay, la simple vista, la experiencia, la experiencia tuya, a simple vista, vos qué recordás, cuánta cola del cometa viste, para que la gente tenga una idea, o viste la cabeza sola, en ese cielo, no acá en Capital, porque en Capital los que lo vimos, recordamos lo poquito que se vio, no, claro, no, no, era pequeñito, era, a ver, cuánto puedo decir, el tamaño, un poco más grande que la luna llena, tal vez, estoy tratando vagamente, acordarme bien, pero como se confundía con la Vía Láctea, pasando por Tres Corpios, el quitario, era muy, muy, muy pequeño, o sea, era una cola muy, muy pequeña, no fue, por ejemplo, como hace pocos años, más acá el Magnau, que la cola era bastante importante, este no, era, se veía, obviamente, era un cielo bueno, obviamente, se distinguía, pero yo supongo que si hubiese pasado por fuera del centro galáctico, hubiese impactado mucho más, ¿no? Claro. Pequeño, pero ahí estaba el Halle, como digo yo, ahí estaba el Halle. Ahora, seguro que la experiencia fue brutalmente distinta a verlo acá en Capital, porque te tocó verlo en los dos escenarios, ¿no? No mucha gente pudo ver el Halle, y a mí, por ejemplo, me tocó verlo solo en Capital, era también con un telescopio parecido al que vos tenías, y me acuerdo que fue, no te digo un fiasco, pero realmente la expectativa que uno tenía era mucho más alta, ¿no? Sí. Pero bueno, vos que lo viste en Capital, en Buenos Aires, tanto a Simplista como en Instrumentos, y en ese lugar privilegiado, seguramente, bueno, el contraste habría sido brutal, ¿no? Y tuve la oportunidad de verlo, aparte con binoculares, con un, uno de los, el guía principal de este grupo de contingentes, tiene un telescopio Cuéstar, es un reflector, un catadióptico chiquitito, es un barrilito, creo que lo estoy fabricando, y se veía maravilloso, la verdad que, pero estamos hablando, ya te digo, más de 35 años, o sea, si bien los recuerdos los tengo, no, con tanta apreciación no puedo decir, pero sí, recuerdo que lo veía muy, muy, muy bien, muy bien allá en Humahuaca, y en Laguna Pozuelo, pero después, casualmente, unos pocos días que estuve allá, o sea, casi no se había movido tanto del Halle, también nos contrataron ahí con un grupo también de Amigos de Gastronomía, más cerquita, acá en Cardale, una cena show folclórica, para ver el Halle, cerrando a la luz del Halle, y bueno, ahí fue un fiasco, nos decían de todos los turistas, porque claro, no era, no era algo agradable, no se veía bien, con telescopio, muy lindo el show, muy lindo el asado, pero, hasta yo tampoco, una noche muy húmeda, aparte, nos tocó. Me haces acordar el famoso episodio, que vos seguramente conoces, que acá en Buenos Aires pasó una compañía, que rentó, bueno, ofrecían a los pasajeros, salir de acá a Aeroparque, cerca del planetario, a ver el Halle, y de más cerca, ¿no? ¿Te acordás de eso? Sí, 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 o desde el avión, de Novedades Belmont, ese fue un fiasco peor, para el que le interese, hay una muy buena crónica, de Mario Marquich, en el canal TN, en el libro, Cuadernos del Camino, es imperdible, léanselo, porque ese capítulo, bueno, trata esta historia, cuenta en primera persona, por qué viajo. Sí, sí me acuerdo. No, era maravilloso, el récord está ahí, ahí tuvo. Es buenísimo, y qué bueno que lo recuerdes, porque la crónica de Mario Marquich fue, sí, espectacular, no tiene desperdicio. Decime una cosa, Marcelo, y a poquito de ese tiempo, vos ya estabas siendo subdirector del Observatorio de la Asociación Argentina Mío de Astronomía, ¿no? De hecho, bueno, vamos a contar, yo tuve el gusto de ser alumno tuyo, de hecho sea de paso, en el año 87, ¿no? Siempre recuerdo la calidad tuya como docente, y del otro profe, si querés recordar su nombre, porque creo que era el director en ese caso. Sí, Jorge, Jorge Carriz, un amigo, un amigo que, de aquella época, tuvimos contacto, este, nos nombraron a, a ir a mí, director y subdirector de, de Observatorio, en el 87, a mediados casualmente del 87 fue, y, fue una, una muy linda experiencia, que, bueno, se formó un grupo de gente, que, o sea, nosotros nuestra idea, un poco como pasa hoy en día, ¿no? Ingresa un socio nuevo, o sea, o alguien nuevo que le interese a astronomía, es atraerlo, atraerlo a que le guste a observar, y todo, ¿cierto? De eso se trata. Así que, por suerte, en su momento se juntó un lindo grupo de, de gente, y bueno, también me apreció andar el curso de, manejo de telescopio, que lo compartí con, con él, no se recuerdo si alguien más participó, parece que no, y bueno, después, la verdad yo no sabía, honestamente, fuiste vos, que me hiciste recordar que había participado en ese curso, y este, y sí, efectivamente, está, hace poco compartiste el certificado, y yo tengo unos recuerdos, le recuerdo que ya hay, porque entre el recorte, todo tengo la lista de alumnos, y está, apareció vos ahí con el puntaje, así que, sí, sí, todo en el 87, pues. Y vos ahí estuviste como subdirector, ¿sá qué año, más o menos? Pongámosle 89, más o menos, una cosa así. Sí, en los 80, en toda la época. Sí, vamos a contarle a la gente. yo. Sí, sí, perdóname que te cuente. Sí, sí. No, hasta fin de 89, 89, más o menos, dos años, más o menos. Vamos a contarle a la gente, porque no todos tienen por qué saberlo, estamos hablando de la Asociación Argentina, Amigos de Astronomía, que está aquí en Parque Centenario, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, es la Asociación Argentina, Amigos de Astronomía, es una de las asociaciones más importantes, vamos a decir, de Sudamérica, no solamente la más grande, la más convocante, y la más histórica, en cuanto a la trayectoria de la Argentina, de Buenos Aires, sino también del país, del país realmente, y bueno, justamente allí se ha formado muchísima gente, y se sigue formando muchísima gente, en el ámbito mater, y que después, bueno, llegan a grandes desarrollos, ¿no? Es un semillero de aficionados a la astronomía muy importante, que bueno, justo junto con el planetario, aquí en Buenos Aires, y amigos de la astronomía, un poco los polos donde la gente se acerca, ¿no? Acercarse a esto que estamos tratando también, de evocar con vos, que es el amateurismo astronómico, bueno, quería retomar un poco el camino, y de ahí más, ¿qué experiencias vos recordás, o destacás, en tu camino, como astrónomo aficionado? Bueno, después de, ahí en los 90, yo, bueno, un grupo de amigos que estamos en esta época, y yo, incluyo, dejamos de ir a la asociación, nos alejamos un poquito, tal vez algunas diferencias que teníamos con la, con la, con los socios, los compañeros que teníamos ahí, y estuvimos, este, en una época, en un, ahí en Villa del Parque, hay una, una asociación cultural, Elena de Rofo, todavía existe, que un, está el Rotary Club de Villa del Parque, y donó un, un telescopio refractor, había donado un telescopio refractor, no lo utilizaba, entonces, nos contactan a nosotros, a través de, de uno de nuestros amigos, Conrado Purs, que es conocido también, él ahora vive en Merlo, en San Luis, también tiene una, así una, un grupo de astronomía, y, y, de turismo, ¿no es cierto? Y, a través del DEL, lo, nos contactan, y bueno, nosotros nos hacemos cargo de ese, de ese, ese lugar, se construye un albergue, parece telescopio, un techo por rodizo, y se, plantea hacer una serie de cursos, de iniciación, recordemos que estamos hablando de una época, no había internet, no había redes sociales, no había nada, era todo pulmón, era boca en boca, publicar los pampletos en el barrio, y, bueno, funcionó, no funcionó muy bien, digamos, de hecho, estaba la sombra del, digamos, el brillo de la asociación microastronomía, este, que, donde realmente se daban los cursos importantes, y donde no se podía asociar todo, pero bueno, funcionó unos años, hasta más o menos, mediados de los 90, y en el que yo estuve dando un cursito, a medida de los 90, había una charla, no creo que los rotarios, una vez, querían conocer qué es lo que se hacía, entonces, me llamaron, si quería crear un audiovisual de astronomía, para explicar, a ver qué, bueno, armé a una serie de diapositivas que tenía, y bueno, una visita guiada, pero en vez de observación por telescopio, con diapositivas, quedaron todos muy conformes, pero después, bueno, dejó de venir la gente, no, no, no próspero, y bueno, un poco me alejé, y de hecho, hace no muchos años, fui con un par de amigos, a ver cómo estaba, porque me habían contactado, y el telescopio, no, está en un telescopio viejo, no estaba muy bien cuidado, nunca se pudo utilizar bien, y nosotros les sugerimos, bueno, que si querían, tenían que comprar un telescopio, un poco más, más, este, moderno, o sea, pero, no, ya ahí perdí el contacto, y nunca más. A la asociación, seguí yendo, sí, porque tenía muchos amigos, ¿cómo, perdón? No, no importa, seguí contándonos, tengo un delay a veces, y no te explico. No, no, me voy a tratar de hacer un poco más conciso, después, no, yo después seguí yendo, cada tanto a la asociación, a visitar, a ver amigos, nunca, nunca perdí el amor, obviamente la astronomía, seguí en casa con mis telescopios, haciendo observaciones, y ahora, ya más acá en el tiempo, un poco charlando con un grupo de amigos, de astroamigos, que conocí a través de Facebook, entre ellos, principalmente Mario Gorelli, que es actualmente socio también activo de Amigo Astroamía, le pregunté, che, ¿qué onda? ¿Cómo para volver a la asociación? Tenía ganas, fue muchos años, a mí me interesa ser visitajead, como decía, antes, siempre falta gente, así que bueno, después de muchos años, unos cuantos, más de lo que hubiese querido, me volví a asociar, y la verdad full, la full de vuelta con la astronomía, y con Amigo Astroamía, es como si nunca me hubiera ido, prácticamente, a poder utilizarlo. ¿Estás de vuelta? No, quería contar también, pongo que contarse esta historia, porque hay mucha gente que te ha conocido en los últimos pocos años, y por ahí se perdió el Marcelo de los 80, ¿no? El Marcelo de los 90, para ver todo el camino que vos venís transitando, y a modo de recapitulación de tu experiencia, yo tengo dos cosas fundamentales para preguntarte, y redondeando la charla. La primera que me cuentes, a tu criterio, a tu experiencia de 30, 40 años de astrónomo amateur, ¿qué cosas te impactaron particularmente a simple vista, y con telescopios? En todas las categorías que te imagines, vivencialmente hablando, ¿no? Bueno, por empezar, la primera vez que por telescopio vi los planetas, un Saturno, un Júpiter, verlo como nunca me imaginé que se podía llegar a ver, a simple vista. Después, bueno, el Halley, que lo hablamos recién, que era tan importante, y después el eclipse de Sol del año 94, el total de Sol, en el que fui con un grupo de amigos, fuimos a Bolivia, a medio del altiplano, algo maravilloso, indescriptible, y bueno, de vuelta al eclipse ahora del 2019, y bueno, después, ah, otro objeto que tuvimos la suerte de ver en el 87 también, fue la famosa supernova, la supernova de la nube magallana, sí, sí, ahí nos fuimos todos para Chacomus, y era algo impresionante, ver, wow, ayer hace poco notaba esa estrella ahí, y ahora está. recordémosle a la gente que la supernova que vos nombrás, es la 1987A, que fue la única supernova que generaciones han visto a simple vista, ¿no? en la nube mayor de Magallanes, que es una galaxia vecina, ¿no? Ahí creo que fue el verano, pero tú entiendes. Sí, no, yo no recuerdo si era verano, me parece que no, ya estaba fresco, me parece que ya era, me parece que ya era otoño, y tirando invierno, me parece, pero frío, hacía frío, y sí, sí, fue algo espectacular eso, también tuvimos la suerte de ser una supernova, en 1987A, así que astronómicamente objetos, y eso es lo más, diría, el top ten, pongámosle. Si tuvieras que elegir dos grandes cometas que viste en tu vida, dos, o uno, dos. Dos, bueno, el Halley por su impronto, su historia, básicamente, y después, y todo lo que estuvo alrededor, y después el, hace poquito el, menos años acá en el tiempo, el MacNOW, 2007, 2007, el MacNOW fue lo impresionante acá en Monatel, como se veía. Fijate lo que es la perspectiva del tiempo, que vos decís hace poquito, estamos hablando de hace 14 años, bueno, a mí también me parece hace poquito, pero por ahí, hay chicos que están viendo esto, y en el 2007 ni estaban, ¿no? Y están, no, eran chiquitos, están conociéndote, están escuchando esta charla, y me parece que es importante para ellos, sobre todo para los chicos, que es un poco la del semillero que hay que inspirar, que vos nos digas, si vos tuvieras que recomendarle a un pibe que tenía tu edad, que ahora tiene la edad que vos tenías en los 80, ¿no? ¿Qué calera al cielo le recomendás hacer? Dos, tres, cuatro pasos, correctos para, para llegar a, a buen puerto, hoy en día, con todos los recursos que hay, pero con la experiencia que vos tenés, con 40 años encima de astronomía. Sí, sí, claro, ¿no? pero un poco, como decía al principio, no apresurarse con, con la compra de un telescopio, ¿no? Siempre empezar paso a paso, las estrellas están ahí, van a estar miles de millones de años, este, así que no hay problema, es empezar de, de abajo, que es reconocer el cielo a simple vista, que es divertido también, yo me acuerdo, empecé por ahí, unas cartas celestes, reconocer las constelaciones, uy, ahí está Orión, ahí está la, Scorpio, es un lindo juego, es divertido. Después, este, seguir con unos binoculares, 10 por 50, es el estándar, porque tiene un buen campo visual, este, se ven un montón de objetos, mucha gente no lo sabe, pero vos siempre lo comentás, se ven más de lo que uno piensa, nebulosas, cometas, estrellas dobles, los cráteres de la luna. Bueno, vos diste un curso, vos diste más de una vez, creo, un curso de binoculares, en la asociación Amigo de la Astronomía, con un éxito enorme, ¿no? Me parece que estás... Sí, el año pasado, justo, justo ante la pandemia, justo de la cuarentena, justo ante la... Dos, porque... Sí, sí, una sorpresa fue, pero la gente, la mayoría, yo lo que resumí ahí, es que, sorprendida, porque no sabía que con un binocular, que podría tener en su casa, ahí arrumbado, para ver pájaros, para ver el cielo, pero vos lo contás, en tus columnas, tu charla, que el binocular más sencillo, es mucho mejor, que lo que tenía Galileo, para observar, y con todo lo que descubrió Galileo, así que, hay que empezar a usar un binocular, porque es fácil, es intuitivo, se apunta al cielo y se ve, se usan los ojos, es como usar livianos transportables, y después, sí, una vez que uno, más o menos, ya tiene un poco más de conocimiento, de haber visto el cielo, o con los binoculares, y ir con un telescopio, pequeño, un telescopio sencillo, no es servirse a un telescopio enorme, a ver, yo siempre digo, esto no es una regla, una ley matemática, o sea, no es que tiene que ser, o sea, yo, hay gente que conozco, se compra un telescopio, interesante, de 14 centímetros, un 150, y lo gusta perfectamente, o sea, es como todo, pero, en lo general, se recomienda, no, 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 no ir por ese lado, porque, lamentablemente, mucha gente se frustra, ¿no? Dice, uy, no veo nada, está borroso, no, es muy complejo usarlo, ¿cierto? Pero esa sería mi recomendación. A simple vista, binoculares, y después telescopios. Telescopios, exacto. Decinos, dentro de la categoría, factores, reflectores, un telescopio iniciático, útil, que no se vaya a ver un presupuesto extraordinario, pero que cumpla esos requisitos, o sea, que se note el salto desde el binocular, ¿qué telescopio recomiendas? En las categorías más clásicas. Y hay, por ejemplo, un reflector, o sea, el reflector, el telescopio que utiliza un espejo, obviamente newtoniano, podría ser un 114 de milímetros, hablamos del diámetro del espejo, o incluso, yo, a veces mucho, hay una grieta, el que dice el de 76 milímetros, no, que es muy chiquito, hay unos que se venden azimutales, no son malos, se ven bastante bien, son interesantes para iniciar, aparte son un uso intuitivo, porque tienen una montura sencilla, que se llama azimutal, que arriba, abajo, izquierda y derecha, y se ven bastante, bastante, bastante y bastante, uno se puede divertir bastante tiempo, es transportable, este, pero bueno, el 114, que también está mucho mejor, o sea, capta más luz, así que, yo diría que entre un 76 y el 114, es ideal. Es reflector, con montura azimutal, una montura azimutal, porque es más fácil de usar, ¿no es cierto?, la montura ya ecuatorial, que es la que permite el seguimiento de los objetos en el cielo, requiere un poco más de conocimiento en el uso, ¿no es cierto? más pesada, con contrapesos, un montón de inconvenientes, ¿no? Exactamente, no están transportados. Si tuvieras que recomendar un refractor, un refractor, ¿de qué tamaño para arriba? Un refractor, y ahí, así en el mercado, veo unos de 90 milímetros, acromáticos, con lente acromático, ya están los refractores, los que son, llaman apocromáticos, son más complejos, y más caros también. Más caros también. No, más caros principalmente también. Mucho más caros. No, eso es, mucho más caros. Un sitio, mucho más caro. No, no, un refractor, que se quede sin presupuesto en la casa por un telescopio, ¿no? O que nos amenacen que estamos en la casa eventualmente. Exactamente. Porque gastarán el sueldo en esto, ¿no? Con L. Exactamente. Un refractor acromático, de 90 milímetros, espectacular para empezar. La verdad, ojalá hubiese tenido yo ese tele de uno de 90 milímetros, o vos mismo, cuando empezaste. Sí, porque vos contaste que empezaste con un reflector de 40 milímetros, a mí me tocó un refractorcito de 50, que aparte estaba diafragmado, y en realidad tenía 15 milímetros, así que lo que estamos hablando es con Fórmula 1, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te acordás? No, eso era maravilloso. Un día te lo tengo que mostrar, la verdad, es el único que encontrarlo y mostrarte, ¿no? Porque se veía bien, yo vi las fases de Venus, parecía Galileo, veía las fases de Venus, vi la Tierra de Luna. ¿Lo seguís usando ese? ¿Lo seguís usando? No, lo tengo guardado, lo tengo, lo tengo guardado. Y ahí, bueno, es un instrumento histórico, un monólogo de la primera generación. Sí, algo raro, porque yo ni sabía, después me entré que buscaba, googleando en internet, en el mundo hay, hay muy pocos de eso, y lo tienen guardado de recuerdo, porque el reflector, de ese tamaño, un espejo de 4, 4 centímetros, pero veía la fase de Venus, lo que era ver, Júpiter con los anillos, Júpiter con las lunas, se veían perfectos, vi algunas, a ver, yo en el principio de los 80, el cielo de Buenos Aires, si bien no era espectacular, era mucho mejor que el que tenemos ahora, Partamos de la base, había nebulosas, como por ejemplo Laguna, se veía perfecto, simple vista, pero recuerda, visto M141, en Cal Mayor, con ese telescopito, así que sí, me da muchas satisfacciones. Es muy impresionante, vos estás tocando un tema que es crítico, que lo podemos dejar por otra oportunidad, que es la contaminación lumínica, y cómo la contaminación lumínica ha empeorado, gran problema. Vos hablabas hace un rato del tema de la visualización del Halley, vos te acordarás, el Halley, más allá de que no fue súper brillante el 86, uno acá en Buenos Aires lo podía ver, y me acuerdo incluso que uno, en esa época, en los 80, en Buenos Aires, veías a simple vista Omega Centauri, por ejemplo, que ahora creo que prácticamente es imposible, o sea, en 30, 40 años, cómo ha empeorado la calidad de nuestro cielo urbano, ¿no? Laguna, en Mesier 8, Laguna en Sagitario, sería perfecto, lo ubicabas a simple vista, Omega Centauri también, y te digo, en la asociación llegamos a ver, me acuerdo una vez, Andrómeda incluso, una noche bastante oscura, estaba linda, desde el Parque Centenario, sí, 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 en 35 años. Cosa que ahora sería completamente inverosímil, ¿no? Pensar en una experiencia así en Buenos Aires. Sí, sí, olvidate, yo la vez pasada que el año pasado quise hacer una locura, le saqué una foto, vos la habrás visto que la compartí en el grupo, con el 150, Andrómeda salió, pero lo que me costó encontrarla, por la estrella de referencia, así que, pero bueno, así que, bueno, básicamente esas son las impresiones, ¿no? Totalmente. Vos, hablábamos recién de los pasos a seguir, de instrumental, eventualmente, no sé, alguna idea de cierre que vos te gustaría transmitir a la gente que nos está mirando, pensá que tenemos en este momento, no sé, dos, tres, cinco mil personas mirando, la mayoría seguramente no están en el tema o están tratando de entrar, ¿qué les recomendarías desde tu experiencia? ¿Y por qué? Fundamentalmente esto, ¿por qué está bueno hacer astronomía amateur independientemente de lo que uno haga el resto de su vida? Bueno, la astronomía amateur, y eso es algo importante que mucha gente no lo sabe, es la única ciencia en la que el aficionado, el aficionado puede hacer aportes de nivel profesional, sin ser profesional, es la única ciencia, no es algún dato menor. Porque, a ver, es algo que, bueno, uno ver el cielo estrellado, bueno, obviamente ya digo, Buenos Aires, olvidémonos de Buenos Aires, ¿no? Pero el cielo estrellado nos conecta con nuestro origen, nuestros orígenes, como seres, ¿no es cierto? Provenimos, como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas, provenimos de eso que está arriba y ahí afuera, ¿no es cierto? Y bueno, les recomiendo que, que vayan, empiecen a leer todo lo que puedan leer, o sea, traten de, obviamente, de buscar, acudir a lugares como el planetario, el amigo de la astronomía, en el lugar donde nos estén viendo, si hay una asociación de aficionados, se pueden acercar también, o si no, hay muy buenos libros de, actualmente, que para iniciarse, y después, bueno, como les dije, empezar a conocer el cielo, ir paso a paso, ir conociendo, ubicando las constelaciones, el movimiento, el cambio del cielo a lo largo de la semana, de los meses, el movimiento de los planetas propios, que se notan al seguirlos, después, bueno, y de a poquito, cuando se quieran dar cuenta, van a estar manejando un telescopio grande, haciendo grandes fotografías, a ver que le guste la fotografía, o, bueno, en el caso mío, estar en una asociación, ahí, un poco devolviendo lo que, a mí me dio la asociación, que fue, bueno, hacia la gente, aprender todo esto, y, bueno, devolverlo hacia la gente, ¿cierto? La verdad que es muy lindo, es un, no tiene precio, ¿no? Ver un chico, una persona, media nada, un adulto, que se queda maravillado, cuando hubo un Saturno, una Luna, una nebulosa en cúmulo, y cuando uno le explica, lo que es, y, nosotros los que somos, nosotros uno se pone, en medio de un Carl Sagan, ahí, explicando, nuestros orígenes, todo, y, se queda maravillado, y, bueno, ahí nacen nuevos aficionados, y la rueda sigue girando. Estás tocando, casi la médula, lo que es la, el espíritu de la astronomía materna, que es esa cosa, vos dijiste recién, devolver, devolver lo que uno recibió, y también contagiar, ese entusiasmo, porque ese contagio es fundamental, saber transmitirlo bien, y, por supuesto, las experiencias de vida, ¿no? Porque, por eso te, te quería mostrar a vos, en esta oportunidad, porque una cosa es, contar en forma abstracta, y otra cosa es que una persona, nos cuente su, su experiencia, a lo largo de tanto tiempo, con tanta, con tanta experiencia, con tantas cosas vistas, con tantas cosas transitadas, y, y seguir sembrando, me parece que es el rol nuestro, en los distintos frentes, sembrar, porque atrás nuestro vienen muchos otros, y queremos que esto siga, ¿no? Y que crezca fundamentalmente. Exactamente, por suerte, vos lo estás viendo también, en la Argentina está dándose un boom de astronómicos, bueno, un poco de mucho de lo que hace el planetario acá en Buenos Aires, y en otras partes del país también, se están creando muchos centros astronómicos, estás viendo un boom, y la verdad que es cierto, ni siquiera cuando empezaste vos, existía, cuando nosotros empezamos, estaba el amigo de la astronomía, para hacer cursos, y el planetario, para ir al hacer las visitas, digamos, en el domo, ¿no es cierto? pero hoy en día, por suerte, hay programas en televisión, por suerte, en la telepública está la Liga de la Ciencia, ahí donde también tenés tu columna, eso aporta mucho, bueno, después las charlas que era el planetario, no, hay un bombardeo, por suerte, de información, de cómo meterse en el tema, que está bueno, está bueno, está lindo, que crezca, y que por suerte, la astronomía, ahora, a la cifrencia de hace muchos años, algún instrumento se puede acceder mucho más fácil, antiguamente había que, o juntar mucha plata, o construirse uno mismo el telescopio, o recurrir a una asociación, para observar, hoy en día, con lo que sale un celular, de gama media, se puede comprar un lindo telescopio, o sea que, es una generación bastante afortunada, en este aspecto, por eso, a no apresurarse, a no apresurarse, si vamos por un gran telescopio, o no, yo quiero sacar en un Saturno, así grande, no, no se puede, la observación visual, que eso no tiene que ser. Decía, vos lo decías recién, no apresurarse, la semana pasada, Carlos Dinaldo, nos decía, hay una curva de aprendizaje, que como todo en la vida, a veces, a nosotros nos gusta decir acá, nadie se convierte en guitarrista, por comprarse una guitarra, nadie se convierte en pintor, por tener pinturas y un paño, nadie se convierte en astrónomo, ni en astrónoma amateur, por comprarse un telescopio, así que, hay una curva de aprendizaje, que aparte, esa curva es, altamente disfrutable, sobre todo, tener en cuenta ese concepto, de que se disfruta, todos los pasos, que no hay que saltearse ninguno, porque para llegar a buen puerto, como todo en la vida, hay que ir justamente, de menor a mayor, así que, por eso, nos parecía, tan bueno, tan importante, tu presencia, en este encuentro, en este Instagram, para ir al Planetario, agradecemos Marcelo, infinitamente tu tiempo, tu testimonio, tu historia, muchas gracias, por supuesto, va a haber nuevas oportunidades, para seguir conversando, te mandamos un gran abrazo, estás en Córdoba, así que queremos agradecerte, también esa gentileza, de que nos estés dando tu tiempo, mientras estás en tránsito, por la hermosa provincia de Córdoba, y bueno, dejamos un saludo final, despedite con la gente, que te está mirando. Bueno, muchas gracias a vos, por tu palabra, por este espacio, que bueno, pude dar, mis impresiones, de la experiencia, en mi experiencia, obviamente, es una entre cientos de miles de gente, y bueno, que, respetirle a la gente, que, no es una ciencia para pocos, un hoy para pocos, que se puede hacer mucho, con poco. Bueno, nuevamente, gracias a vos, y al Planetario, una institución que, valga la relación, por lo que mencionaste, lo de la sesión, voy a hacer un pequeño, el pequeño archivo, de que el Planetario, fue creado, gracias al impulso, también mucha gente, de la Amigo Gastronomía, socios, por la parte de la comisión, organizadora, exactamente. Así que, siempre fuimos entidades vinculadas, hermanadas. Así que, bueno, muchas gracias, no sé, espero les haya gustado. Gracias a vos, Marcelo, esta otra oportunidad, y muchas gracias a toda la gente que nos está mirando, ojalá que hayan disfrutado este encuentro. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Chau.